Música Vamos conectarnos con ese caribe que nos une, con la identidad también que está reflejada en estos espacios de San Agustín Vamos a aplaudir de pie a este bandón que se llama Callao, señores Un agullo con la Callao Música 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 Y cultores musicales que deciden unirse para implementar la cultura, para hacer un intercambio cultural y para formarse también Entonces bueno, hoy estamos viendo la tercera edición de Happen en San Agustín, una localidad popular que también arropa mucha cultura caraqueña Además de arropar cultura caraqueña también es un espacio donde se da mucho la autogestión y eso es lo que busca también Happen Música Máquina Crea y Happen Collective, gracias a que Simone vio lo que estábamos haciendo a través de redes sociales, nos mandó un DM tan sencillo como eso Cuando nos conocimos aquí en Venezuela no dudamos ni un segundo en apostar a ese atrevimiento Y esto es apenas la tercera edición, mira que bello está esto Esto nos llena de muchísima satisfacción y ganas de seguir apostando por la cultura Por el reencuentro y por atrevernos a visitar nuestra ciudad y a reencontrarnos con nuestra ciudad y nuestros hermanos habitantes de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!